¡Suscríbete! ¡Venga todos, todos a pie! ¡Se ha perdido la gana! ¡Todos los jueces nos encantan! ¡Todo bien los jueces! ¡Todo bien los jueces! ¡Todo bien la posición pero se me mató el juez! ¡Todo bien los jueces! ¡Todo bien los jueces! ¡A tomar estar atirándose los perros! ¿Por qué no lo he hecho? Tiene actitud y no está haciendo miedo Se muera de la tercera parte La tercera parte del final de la pista Está funcionando la tercera parte La tercera parte del final Muy bien, mira, llega la primera curva ¡Mira! ¡Colega, de este momento! ¡Que se sigan los amigos! ¡Ha sido un patente! ¡Buena velocidad y buen ángulo! ¡Mira el servicio! ¡Mira el servicio! Fijo que Cooper está decepcionado con su actuación de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡ baik punta y buen anhelo! ¡Gracias deunkenerte y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!